y el equipo se ha hecho vale aquí que a tiempo de nuevo y bueno ya estamos aquí ya vamos a proceder a hacer el sorteo como veis le he cogido la página que siempre suelo utilizar la de sorteados que va bastante bien y esta página nos va a hacer directamente los emparejamientos aquí está y ordenado del 1 al 64 todos los participantes con cada uno con su número y bueno vamos al lío a ver si tenéis suerte y os toca un rival fácil ya creo que no va a haber rivales fáciles aquí porque la verdad la gente que se ha apuntado son muy buenos managers y espero que sea un buen torneo y lo dais todo así que ahí le damos a ver por favor revise los errores marcados aceptamos las condiciones voy así le damos y aquí tenemos los resultados aquí de todas maneras os lo voy a pegar en la descripción del vídeo para que veáis los emparejamientos pero ahí está nada más que el primer enfrentamiento se va a quedar un pedazo de manager fuera david larios contra alejandro coronado hay emparejamiento en fin a ver que veo por ahí también está pablo martín contra uri selva también está rubén lozano con javi sandoval y johan quesada con cristian gómez dante gustamante está también con pedro carrasquera y todo arca está también con kevin poma pascual lópez con franco daniel alvarado alvarado está con juan manuel ayón y raer sánchez con joseph cruz monje josé rubio con carlos rodrigo aaron rodríguez con gerardo gil brandon crepo con natan rubio nathan rubio perdón claudio cai con davis calatrava martín barrera con jorge carran carreño will fútbol club está con nova gimnati está también cristian jota plúa con roberto cuervo álex pérez con rubén palacio daniel arturo josé garcía morales con josé antonio noriega joaquín gonzález con juan sebastián torres apolo rojo leo mollard lucas con nesi con nahuel herrera yo su estrada con ángelo tap ángelo tapia ángelo tapias perdón michael sánchez con daré ortega diego yulani con rubén fernández charly roble con manuel gonzález paul vio con franc martina luis chávez con chucky lozano alex alex collado con patricio martínez alberto merino con andrés alex francisco padilla con marco messi michele martín con roberto marlon y andrés antelo con patrick diego becker esos son los emparejamientos de todas maneras los vaya a tener en la descripción del vídeo los vaya a tener también justo a las 4 cuando se suba los publicaré los emparejamientos de él en el grupo que tenemos de facebook para que también veáis la gente que ha salido y muchísima suerte el torneo vamos a empezar ya con la próxima temporada empezaremos a partir del domingo así que a partir del domingo podéis empezar a jugar los partidos tendremos desde el domingo hasta más o menos el viernes seguramente lo ponga el viernes de todas maneras lo tendréis también en él en el grupo de facebook que tenemos hecho lo tendremos por ahí en él en el grupo del torneo y ya sabéis jugar a tope hacerlo bastante bien da todo lo importante dar a tope a tope a tope jugar importantísimo con todo y ya está ya sabéis las reglas las tenéis también en el grupo y cualquier dudilla pues me preguntáis así que ya sabéis que vale si os ha gustado dale a like vale suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo darle a la campanita para que youtube avise cuando suba un vídeo y nos vemos en este pedazo de torneo en un nuevo vídeo hasta luego chavales defenses y wi-fi sí sí yo sí y sí sí sí